Agenda Legislativa Municipal 2020-2024 Todo lo que hacemos tiene que tener como centro de atención el bienestar de la gente. La unidad monolítica de los alcaldes, de las entidades asociativas y de todo el poder que representa el país es lo que nos va a dar el triunfo en una nueva ley municipal. Nuestro compromiso es con la legalidad, con la transparencia, con el trabajo, con el servicio a nuestra ciudadanía y con el futuro de nuestra gente. Que para desarrollar al país tenemos que fortalecer las municipalidades en cada uno de los municipios y distritos municipales. He creído firmemente que el gobierno municipal es la vía más idónea y expedita para llevar desarrollo, progreso y bienestar a los ciudadanos de una nación.